A Duris, necesito que me mande la liquidación de la gente. Hoy están de pedirme vales, la gente quiere cobrar, querido. Trabajan, cobran, trabajan, cobran. Así es la ley de la vida. ¡Cállate eso! Un momento. No, 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 no. ¿Ferreti sos vos? Está divino. Ay, me mueve, eres una risa este hombre. Es un corto de ciego. ¡Aliéntelo! ¿Sabés quién parece? A la Celia en el shape. ¿Te acuerdas? Es novela maravillosa de las que ya no se hace. Y sabés que me queda cómodo a mí, ¿eh? Bueno, la bollera es cómoda, claro. Claro, y aparte, ¿a quién le hago mal? Dígame. Déjelo, Alfredo, deje de acosarlo. Mire si consiguen novio, por ahí se nos casa y todo. ¡Claro! Aparte hay que ser bien macho para usar esto, ¿eh? Bueno, en el invierno se te tranchiflete por abajo, se te coge la panza, Tenti, ¿eh? Pero, Renti, ya que sos tan macho, llevas estos sobres a los de Martín, te tomás el 29 acá en la esquina. ¡Viva! En un minuto. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? A llevar esto solo, ¿no lo escuchás? Vestido así. ¿Y sí? Estás desprestigiando la empresa, Ferretti. ¡Este cartelito que dice que es Ada Group! ¡Déjelo! ¡Yo sé lo que te calienta a vos! Esto te calienta, estas gambas te calientan. ¿Crees que te mueve el vientre? Te mueve el vientre. A ver. ¿Qué tal y todo? Es una risa. Anda, Ferretti. Claro, no está acostumbrado ser pollera. Qué maravilla. Bueno, todo volvió a la normalidad. Kimberly rascándose en el office, Ferretti hace lo que quiere. Está muy bien. Falta un detalle. ¿Qué pasa? Vos y yo, ¿qué? Bailando un bolero a la luz de la luna. No, mejor porque no va con Ferretti y se van bailando los dos la danza del vientre. Lo acompaña a lo de Martín, así lo va solito. Ahí está. ¡Ferretti!